Tanta angustia que siento que me siento bonito Esperen aquí Yo sé lo que soy Y sé también a que he venido aquí Tú me lo ordenaste y aquí estoy Yo soy el elegido Sigo fiel a tu mandato Te rompe con el pasado Y yo sé que al final es necesario Y pase lo que pase Tú estarás conmigo Señor Tú lo has querido así Con tu poder lo he demostrado aquí He sanado, he levantado Y tus palabras pronunciado Pero dime a mi Señor Señor Y en ese final ¿Dónde tu hijo ha de morir? Muy corto ha sido el tiempo transcurrido Desde que me revelaste Desde que me revelaste Lo que había de acontecer Y esa angustia que hoy siento que tu hijo Una gran incertidumbre Una gran incertidumbre Por lo que ha de padecer Por lo que ha de padecer Señor Que venga este final Que venga este final Padre mío Si es posible Si es posible Apártala de mí Que no me va yo lo amargo De esa copa Apártala de mí Qué hermoso mundo este Qué hermoso mundo este Que creamos tú y yo Cómo pudiste permitirles Libertad con elección Que hasta tu hijo hecho hombre Ha de morir Por lo grandioso de tu amor Oh Señor Tú lo has querido así Con tu poder lo he demostrado aquí He sanado levantado Y tus palabras pronunciado Y tus palabras pronunciado Te lo dime a mí Señor Que venga ese final Pero que no que sea lo que yo quiera No, no, no Lo que yo quiera no Señor Que se haga aquí tu voluntad Señor Señor ¿A quién buscan? A un tal Jesús, la seré Yo soy ¿Pero le has visto? No, déjenme al maestro ¡Judás! Con un beso traicionas al hijo del hombre